¿Dónde se viene? ¿Dónde? ¿Dónde era el Centro Musical? El Centro Musical no era ni Patillán ni Villanueva, el Centro Musical era el Magdalena porque estaba la señorita esa que se llamaba Zona Pana, eran de confluir, era la fuerza laboral que se venía, y se venían músicos y se venían topos que donde hay fiesta hay que ser músicos. Bien, entonces viene Enrique Martín aquí, claro que él viene un poco más, ya la zona bananera había perdido su importancia con el insuceso de la zona. Pero Enrique comienza y hoy escucha a Francisco Ramos, y escucha a Juan Chocó, y escucha a Belantón, y encuentra que ahí hay otra cosa que le adicta a la defensa. Entonces él une todos esos patrones, va a la sabana de Bolivia, conoce cómo tocan la carne de la sabana, oye la acordeón, comienza a armar, todavía es modernamente. Y usted oye un acordeonista de allá, que son tan buenos acordeonistas, y cuando van a adornar, es decir, cuando termina el canto y comienzan a adornar, no respetan los compases de dos por dos, uno por uno, sino que hacen eso. Y se quedan en la tónica, y después se entran al dominante, y entonces se quedan dos compases en el dominante, y con cuatro de allá. Entonces para los bajistas hoy, hasta Emiliano que es tan bueno, los bajistas tienen que poner el bajo después que graban la canción, porque van persiguiendo, en cambio usted encuentro a Enrique Martínez, que él se alió como un guitarrista, porque él presentaba, él presentaba en teatros, vestido entero, como Abel Antonio, eso se lo copió de Abel Antonio, Abel Antonio fue el que le dio la categoría a la categoría, y se presentaba en los teatros, ya iba a una cajita guacharaca, y la guitarra, y la guitarra, él descubre la timba es acá, el uso de la timba, del tambor es acá, porque acá la acordeonita, como le dije, no solamente tocaban en paseo, tocaban en otras cosas, allá casi que tocaban, mira, esas cosas nada más. La timba es la misma conga, ¿no? La conga, la tumbadora, en esa época se le decía así, tumbadora es cubano, conga es cubano, tambor mayor era lo que dice. Pero entonces, en resumen, el vallenato ese... Bueno, entonces Enrique Martínez llega y lo coge, y es el que se extiende, es el que te toca Colacho, es el que te toca Emiliano, incluso Pachorrada, cuando él decía, no me acuerdo que Pacho iba a San Jacinto, y él decía, lo mismo que Abel Antonio, y él decía, te voy a tocar un aire vallenato, te voy a tocar esta canción, que es vallenato, la distinguía de lo que tocaba aquello, ¿me entiendes? La distinguía de lo que tocaba aquello, y eso ya, estoy hablando del año 50 y pico, o 60. Eso va cogiendo carrera, eso va haciendo carrera. Entonces, fíjate, que hasta los grandes acordeonistas viejos, se tienen que aprender el nuevo estilo, porque si no se desadaptaban, tuvieron que adaptarse el viejo Emiliano. ¿También? El viejo Emiliano lo confiesa, él confesó en un homenaje que él le hicieron, que en el moruno, él sacó la gota fría, que la compuso en mayor, él no podía encontrar las notas menores. Y eso fue por después, alguien chismosamente me dijo, que quien le pone la parte esa, que se llama el relativo, se la pone en el tramo. Porque Emiliano hizo una canción muy simple, pero él mismo, así pasa con las canciones, de acuerdo a los intérpretes, la van formando, y usted las ve a los 30 o 40 años, que es distinto a lo que se hizo, a mí me ha pasado con muchas canciones, que me las han grabado otras personas, no se encuentra otra, ya una canción específica. Entonces Enrique, para el ébola eso, que Enrique es el que arma, este desorden, de todas las regiones, y hay la integración en la sabana, en el bajo y en el vallenato, que casi no hay diferencia, sino diferencias de distinto. Y entonces, cuando se crea el festival vallenato, se dice que por ejemplo, la tambora, pertenecía al género vallenato, se crean cuatro aires, nada más típico. Pasa lo mismo, que con todo lo que estamos viviendo, ese es el chauvinismo, es el que caracteriza, pero todo tiene un común denominador. ¿Dónde encuentra usted la tambora? En el sur de Bolivia, a la igua, la encuentra acá, la encuentra aquí en Turbo Antioquia, que se parece mucho, que es Costa, es Costa, pero antioqueña, pero es Costa, y llegaron negros, la encuentra, en San Jacinto aparece la tambora, se perdió la tambora, aparece ya después, pero en el Atlántico, la encuentra en esta parte, que era Bolivia. ¿Se puede decir que la tambora es indígena, y es negra? Es indígena, y es negra, es indígena, porque ellos tenían tambores de doble parche, pero era un tambor más pequeño, el negro es un tambor más grande, y le puso por ejemplo, un palo, que se llamaba el banco, un palo de banco, que era más resistente, y más sonoro, un doble parche, más grande, más fuerte, y tocaba con unos palos más grandes, y le puso más fortaleza a la tambora. Entonces la encuentra usted en el Río Mandarela, la encuentra usted allá en el Valle, la encuentra usted en toda la corte, la encuentra usted en el Tolima. ¿Cuál es la crítica que se le hace a la defunta Consuelo de Agujo, con respecto al vallenato, o cuál es el concepto de ella? No, bueno, Consuelo lo que quiso fue como, ella, como, como digamos que, descubrió, que Consuelo no viajó a la sabana de Bolívar, a estudiar, que era la acordeón. ¿Ella no viajó a...? No, ella lo dice en su obra Vallenatología. Ella no viajó al Bajo Magdalena, sino, por decirles, por lo que le decía, pero para ellos, para ellos eso es de ellos. Y eso fue lo que expresa Consuelo, en su obra Vallenatología, y lo que le ha dicho a todo el mundo, que eso nació en la provincia, en el parque, el paseo, el merengue, la puya y el sol. Fíjese que usted... Una falsa apropiación. Una falsa apropiación, pero, claro, yo a Consuelo, yo critico porque yo no puedo tragar entero, si yo soy investigador, yo no puedo hacer eso. Yo cuando decudí a Consuelo, pero si el sol, se lo dije a ella misma, en el Valle del Barco, ella me apreciaba mucho. Consuelo me quería mucho, a pesar de todo, como cuando uno es liberal y quiera conservador, viceversa, aún tiene amigos conservadores, así me quería. Porque yo le discutí, y yo le digo, Consuelo y tú, dime qué vallenato compone un sol. Se lo dije en el espectador también. Le pregunto a doña Consuelo, dígame qué un sol que sea vallenato. Y ella no me conté. Y ella me decía, sí, escalona tiene sol. Y dijo, el sol es de Pacho, el sol es del difícil, Magdalena, nosotros nos aprendimos el sol con Pacho, allá en la Sabana. Eso es de verdad, ella no quería ser. Pero ya ustedes todos, Jujoñate, Bazarío, todos esos han ido aceptando, que el sol no es de ellos. Y no, lo que pasa es que como era, fíjate, se fue de mayor a menor, era el Magdalena Grande. Entonces, el sol, todo esto es del Magdalena Grande. Entonces, el Magdalena Grande, porque antes la cuestión era entre la Sabana y el Magdalena Grande. Pero como se crea el Cesar, se reduce la cosa. Entonces, como que arrastra, arrastra, es que el cambio es como de Magdalena Grande a Vallenato. Entonces, hay una pata coja ahí, que es el sol, que es acá, no es allá. Antes era de todo, ahora va a ser de una parte, entonces lo arrastra el sol, no, el sol es de nosotros. Pasó de Magdalena Grande a Vallenato, se redujo. Por eso es que digo yo, que está primando la especie sobre el género. El género debe ser música de acordeón, porque, porque si yo digo, música de vallenato, en la cumbia hay una música de vallenato en acordeón de San Jacinto. Eso es una contradicción. Bien. Ese también es otro tema. Ese entonces, Don Consuelo, le hizo un favor muy grande, porque sacó esto del anonimato, y hizo que metieran presidente, y se hubiera llamado a que se metió, y todo eso, a Consuelo hay que sumarle mucho. De todas maneras, hizo un gran trabajo, muy digno, pero como todos esos trabajos, que no son científicos, tienen sus errores.